Bienvenidos a compartir. En este tutorial aprenderemos a utilizar la plataforma Estela desde el perfil de estudiantes. Comencemos. Ingresamos la dirección estela.santillana.com. El buscador te direcciona a la pantalla principal de nuestra plataforma. Colocamos el usuario y la contraseña. Estas credenciales serán enviadas directamente desde tu institución. Damos clic en conectarme. A continuación, colocamos el pin de acceso que se encuentra en tu cartilla. Una vez completado el proceso de activación, ingresamos directamente a nuestra plataforma. ¡Y listo! Nos encontramos dentro de la interfaz principal de nuestra plataforma. Vamos a observar las funciones principales que en ellas se encuentran. Lo primero que vamos a hacer es revisar las actividades que tengo pendientes en nuestro calendario. Damos clic en el ícono de calendario. Ingresamos a la función de agenda y vamos a poder revisar todas las actividades que nuestros docentes han generado para nosotros. Damos clic sobre una de ellas y el sistema nos direcciona a la pantalla principal de la actividad. En esta vamos a observar la fecha de inicio, la fecha de entrega, el paso a paso o la descripción de la actividad y los recursos que el docente ha cargado para nosotros. Una vez que hayamos realizado nuestra tarea, la vamos a guardar en nuestro computador. Para enviarla al maestro le vamos a dar clic en el botón nueva entrega. Escribimos un mensaje para nuestro profesor y cargamos nuestra actividad. Damos clic en el botón examinar, seleccionamos el archivo que guardamos en nuestro computador, le damos clic en abrir y esperamos que nuestro archivo se acabe de cargar. Una vez completado este proceso, damos clic en enviar y la tarea ha sido enviada de forma exitosa a nuestro docente. Regresamos a la pantalla principal de nuestra aula virtual y vamos a observar todas las actividades. Damos clic en mis aulas virtuales. En esta pantalla vamos a poder observar todas las aulas de mi colegio virtual. Seleccionamos una de ellas y observaremos todos los recursos y materiales digitales que están cargados en nuestra plataforma. En este espacio vamos a encontrar nuestro libro digital y también vamos a encontrar nuestro libro web. Este es un libro interactivo y dinámico que permite reforzar el aprendizaje trabajado con nuestros docentes. Tenemos tres temas para trabajar en cada uno de ellos. Seleccionamos uno y al ingresar vamos a poder realizar todas las actividades que aquí se proponen. Regresamos a nuestra plataforma, regresamos a la pantalla principal de nuestra aula y vamos a poder ingresar a la biblioteca. En este espacio encontraremos las carpetas cargadas por nuestros docentes. En cada una de ellas vamos a encontrar los recursos generados por nuestros docentes para poder desarrollar de mejor manera nuestras clases. También vamos a encontrar la opción de actividades en donde se observarán todas las actividades anteriores y las actividades próximas que los docentes han generado para nosotros. Y como una forma de evaluación o interacción en nuestra plataforma, hemos creado nuestro espacio de foro. En el foro encontraremos algunos temas y preguntas generados por nuestros docentes que nos permiten realizar una participación activa con cada uno de nuestros compañeros. En los diferentes temas de las distintas unidades. Regresamos a nuestra pantalla de inicio y al darle click en más información, encontraremos a nuestros compañeros y a nuestros profesores. Ellos nos van a acompañar durante todo el año lectivo. Nuestra plataforma, al ser un learning management system, permite desarrollar y gestionar la educación digital entre alumnos, profesores y padres de familia a través del internet. La plataforma cuenta con un sistema de mensajería interna. Vamos a darle click en la parte superior en el ícono de mis mensaje. Y en este espacio vamos a poder recibir y enviar comunicaciones a nuestros docentes. De igual manera, podremos gestionar o editar nuestro perfil para poder realizar una personalización de nuestra plataforma. Y finalmente, evidenciaremos el progreso académico de los estudiantes a través del espacio de mis notas. En este vamos a